Bueno, pues seguimos aquí en Gamprix, señores, y yo quiero ver a ver el pueblo de Habanilla. Gracias por haber venido, señor Alcalde, yo espero que lo estéis pasando bien. Y además veo que vienes muy bien acompañado con el pelopincho este, el pelotieso este. Ven para acá, Isaías. Machote. Me lo llevo, Fernando. A ver, sí, tata aquí, chaval. Bueno, vamos a ver, toma, esto es para ti. ¿Sabes cómo funciona? Sí. ¿No sabes porque no te lo estás poniendo en la boca? Sí. Ahora sí. Bueno, ¿qué edad tienes tú? Ocho años. Ocho años. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Jugar a fútbol. ¿En qué juega? ¿Que eres defensa, delantero? ¿Qué eres tú? ¿Portero? No. ¿Qué eres? Delantero. Ah, de chicos todos queríamos ser delanteros, todos queríamos meter goles. ¿Y quién defiende? No sé. ¿Pero tienes alguien que defienda o no? Sí. ¿Los pringados defienden? ¿No? Sí. Todos queríamos meter goles en el cole. Yo, delantero, yo, delantero. Viro, ¿los metes o no? Sí. ¿No pinchas el balón con el pelo así? No. Cuando rematas de cabeza, yo estoy seguro que los pinchas. No. Bueno, Isaías, no me engañes. Oye, ¿tú tienes una carta que ibas a leer? Sí. ¿Pero la tienes ahí? No. ¿Y cómo quieres leerla si no la tienes? La tengo ahí. ¿Te la has dejado? Anda, anda y corre, tráetela. Ahí, ahí. ¿Soy muchos hermanos o no? Dos. ¿Y te llevas bien con ellos? Regular. Hay que llevarse bien con los hermanos, macho, que no tenemos más que eso, no tienes más que dos, ya. Con eso hay que llevarse bien. ¿Son mayores o más chicos? Más chicos. Y además tienes que dar ejemplo, que eres el mayor. Sí, pero chinchan mucho. Ya, es verdad, tienes razón. Es que los chicos dan una lata. Bueno, venga, ¿tú vas a presentarnos a Vanilla o no? Sí. Venga, pues a ver, ¿qué pone la carta esa? Hola, me llamo Isaías y vivo en Vanilla. Es un pueblo de Murcia donde todo el mundo es bienvenido. En mayo son las fiestas de la Santísima Ibera Cruz. Y las celebramos con desfiles de moros y cristianos. Mi pueblo está lleno de gente que viene a jugar al Gran Prix. Y si ganamos, mejor. Os esperamos en la Vanilla. ¡Vamos a Vanilla! ¡Qué bonito, ¿no? Sí. Además, desde aquí mandamos un saludo a toda la comunidad murciana, que yo la llevo en el corazón, porque yo trabajo muchísimo allí. Siempre voy, todos los meses voy dos o tres veces. Sí. ¿Y sabes lo que más me gusta? ¿Qué? Las patatas al ajo cabañil. Eso ya es la pera. Bueno, de corazón, ¿cómo vas? Bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tienes alguna novia por ahí en el cole? No. Tienes... Ha sido un no de embustero completo. Bueno, pues venga. Ahora vamos a una prueba muy divertida, que yo me lo paso muy bien, porque pegas unos sustos a la gente, que me divierto muchísimo. Señoras y señores, ahí va el corazón explosivo. Así se baila el tango. Pasión de arrabar tango. Yo sí, yo último. Me encanta, me encanta cuando se tira así Natalia para atrás y se deja caer como lánguida, ¿no? Tipo lánguido, ¿verdad? Está bien lo del bailecito, está muy bien. Bueno, dos puntos ahí en juego. Si al final de las explosiones quedan los dos de un mismo equipo, pues un punto para cada uno. Si queda uno solo, pues uno. Esto es para divertirnos. Bueno, pues, querido señor alcalde, haga usted el favor de cuando yo empiece ahora... Ah, yo voy a deciros unas preguntas y vosotros hay que contestar una cifra, que tiene que ser exacta, ¿vale? Si es una cifra larga, no vale aproximación, no vale decir 2.525, 2.026, 2.027, no hay que decir la cifra completa, ¿vale? Y uno agarra el corazón con mucha delicadez y se lo pone en la tetilla izquierda. Muy bien. Tetilla según los casos. Muy bien. ¿Vale? Bueno, haga usted el favor de ponerse el primero. No, 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 no vaya a arrancar la mesa. Es solamente, solo el corazón. Al corazón. Ahí. Qué bien. Bueno, Fernando, vamos a ver la primera de las preguntas. Adelante. Va. ¿Cuántas nominaciones a los Oscar ha recibido en su carrera Jack Nicholson? Doce. Sí. Pasa. ¿Cuántas horas duró la partida de canicas más larga de la historia? 60. Menos. 45. Menos. 30. Menos. 25. Más. 26. Sí. Toma. ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos se celebran en 2008? ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos? El 30. Menos. 29. Sí. ¿Cuántos años tenía Elvis Presley cuando grabó sus primeras canciones para la RCA? 18. Más. 20. Más. 30. Menos. 26. Menos. 24. Menos. 23. Menos. 22. Menos. 21. Sí. ¿En qué año se realizó la primera transmisión en color por televisión? No vale. ¿En qué año? Se realizó la primera transmisión en color por televisión. 1974. Menos. 76. Menos. Ah, pero. 60. Menos. 50. Menos. 45. Menos. 44. Menos. Madre mía, corta puesta. Vaya que estallazo. ¿Cómo está puesta? Vaya que estallazo. La primera transmisión en color fue en 1928. Ahora preguntaremos. Fue en pruebas, ¿eh? No se emitió, pero se transmitió en color. Y supongo que serían pruebas porque yo creo que en el 28 no se emitía en color. Pero bueno, tenía truco. De todas maneras, vamos a ver la repetición porque ha sido una explosión muy simpática. Mira, vamos a ver. Bueno, no está muy bien. No, no. Oye, curiosamente... Afecto carita como de dolor. No, pero ha estado bien, ha estado bien. Por favor, Vanessa. Tu corazón a donde te dije. ¿En qué año nació Juana I, conocida como Juana la Loca? En 1843. Ahí estaba ya loquísima. ¿Sí, no? No, menos. 1.700. Menos. 1.600. Menos. 1.500. Menos. 1.400. Más. 1.450. Más. 1.460. Más. 1.480. Menos. 1.479. ¿Cuántas escaleras mecánicas tiene la red de metro de Washington? 1.000. Menos. 800. Menos. 700. Menos. 500. Más. 550. Más. 570. Más. 580. Más. 590. Menos. 585. Más. 586. Más. 587. Más. 588. Sí. ¿Cuántos millones de dólares recaudó la gira de los Rolling Stones? A Bigger Bank. ¿Cuántos millones de dólares? 500. Menos. 400. Más. 450. Menos. 430. Más. 435. Más. 437. Bueno. 437. Estabas casi a punto. Ya lo había dicho. Pero, pero chicos, explotó. Explotó. Bueno, vamos a ver la repetición. Acá toda la carita ha estado bien. Pero bueno, también, oye, no ha habido mucho salto de susto. Bueno, entre vosotros dos está. Vale. Dios. Vale. Hay un puntito en juego que está muy simpático. Dale. Además, no pongas esa cara, Vanessa, si la primera siempre acierta. Ya. Por eso. Bueno, venga, va. ¿Cuántos gramos pesa la cámara fotográfica desechable más pequeña del mundo? 20. Más. 30. Más. 40. Más. 100. Más. 200. Más. 700. Menos. 650. Menos. 630. Menos. 620. Menos. 605. Menos. 600. 600. Menos. 595. Menos. Hay 400. Menos. 300. Menos. 200. Más. 250. Más. 270. Menos. 263. Menos. 260. Menos. Hay 259. Menos. 258. Menos. 55. 255. ¿Qué? 255. Sí. ¿Cuántos participantes tomaron parte del mayor desfile de carritos de golf de la historia? 300. Más. 400. Más. 500. Más. 2.000. Más. 3.000. Más. 5.000. Menos. 4.000. Póntelo aquí. Póntelo aquí. 4.000. Menos. 3.000. Más. 3.500. Menos. 3.400. Menos. 3.300. Más. 3.450. Menos. 3.430. Menos. 3.428. Menos. 3.420. Menos. 3.415. Menos. 3.410. Menos. 3.408. Estás empeñado en 3.400, menos. 3.300. Más. 3.350. Menos. 3.320. Más. 3.325. Menos. 3.322. Menos. 3.321. Sí. ¡No! ¡Corre, corre! ¿Cuántos millones de dólares ha costado el cuadro más caro del mundo? 800. Menos. 600. Menos. ¡Ah! Yo me he hecho un lío ya. Esto no vale. Te lo he dado a punto. Bueno, eran 140 eran. Que... Vamos a ver la repetición. Mira, mira, mira. Pero mira tú. Y tú estabas más doblado que ella. Mira. Has dado como un paso de baile. ¡Vale! ¡Ay, ay! Bueno, venga, vamos a subir los marcadores. Ador se queda como estaba. Con 14 puntos. Y a Vanilla, un puntito más. Con 10, que tenía 11. ¡Vale! 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 ¡Vale!